¿Qué equipos van a participar de la competencia? Rosario y Mendoza, y la zona C, Formosa, Comoros, Río Bavia, Metropolitana y Posadas. De todas las regiones del país van a venir entonces, por lo que veo, Patagonia, Norte, SOS. Bueno, como confederación, digamos, somos uno de los deportes más federales del país y estamos... Es una disciplina en la rama femenina, igualmente el primer argentino de selecciones se juega en el año 98, acá en la provincia de Misiones, así que vamos por la edición número 18. ¿Eso se juega una vez al año? Una vez al año. Una vez al año. Una vez al año se juega en la parte de selecciones y al mismo tiempo de clubes. Claro, el de clubes a principio de año recién. Exacto, porque ya se jugó en la ciudad de Paraná. Y los equipos, para llegar a este torneo, ¿tienen que pasar por una ronda clasificatoria previa? ¿Cómo es el sistema de clasificación? ¿Ya tienen su plaza asegurada? No, en selecciones tiene su plaza asegurada. En clubes sí, en clubes tenemos distintos niveles de categoría que de acuerdo a la clasificación local en cada afiliada participa, digamos, en el nivel de club que le pertenece. ¿Sabes que nosotros el Fusalo tenemos bastante en mente con lo que sucedió en el último mundial en Misiones, con esa consagración de Argentina agónica contra Brasil? Pero también es bastante fuerte en Mujeres. Recién hablábamos, hace dos años en el mundial la selección salió segunda. Exacto, sí, se viene progresando. Es una disciplina, a pesar de que se viene jugándose mucho, es nueva en cuanto a participación, digamos. Así que se viene mejorando año mundial tras mundial. Bueno, con el último mundial, llegar al segundo puesto, perdiendo 5 a 4 con Brasil en un partido muy disputado. En donde, bueno, obviamente se gana el que hace más goles, pero la verdad que fue un espectáculo, un premio, digamos, al proceso de que se viene trabajando a nivel local. ¿Tienen alguna cifra de cuántas mujeres practican el futsal a nivel federal, a nivel nacional? Como deportistas federados, estaremos aproximadamente en las 10.000 practicantes federados. En total, entre masculino y femenino, estamos en los 45.000 deportistas federados. ¿Y cuántas chicas van a ir a Misiones a participar de la competencia aproximadamente? Si cada delegación, digamos, cada selección tiene una lista de buena fe, que son de 15 integrantes jugadoras y 4 del cuerpo técnico. Esas son, digamos, serían 15 por equipo, 15 por 12. Torneo que arranca el 1 de septiembre y ¿hasta cuánto dura? Hasta el sábado 7. Del domingo al miércoles es la etapa clasificatoria. El jueves son cuarto de final, viernes semifinal y sábado final. Se va a jugar todo en el estadio de Finitos Germán. Es que también te iba a preguntar, todo acá en el Finitos Germán, todo acá en posada. Sí, desde el domingo al miércoles las jornadas comienzan a las 14 horas con el primer partido. Son 6 partidos por día. El último partido empezaría 21 a 30 en el que va a jugar posada el último partido de cada jornada. ¿Las entradas, dónde se pueden conseguir? Ahí mismo en el Finitos Germán estarían las entradas. No sé, la verdad es que conozco qué precio van a poner la entrada a la asociación local. Así que no te quiero decir eso porque la verdad es que conozco. Pero qué importante es la competencia, no solo por los deportivos, sino por el turismo. Porque recién hablábamos de los equipos y son delegaciones de todo el país que vienen acá, que se hospedan acá, que gastan acá su dinero. Exacto. Nosotros en el año tenemos 18 torneos, un calendario de 18 torneos en todo el país. Desde, digamos, se va a jugar en Ushuaia, Paraná, Mendoza, Tucumán, Comodoro Rivadavia. Se juega en 28 de noviembre en la Cuenca Carbonífera. En donde cada selección o equipo o selección que va se encarga de su alojamiento y comida. O sea, hay un movimiento interno en cada torneo que se juega, en donde genera mucha plata en la ciudad donde se juega. De cada delegación donde va a participar. Así que, además del espectáculo, es bueno para la ciudad que organiza porque genera un movimiento de plata en la ciudad que dejan estos equipos que vienen a jugar. Recién estábamos hablando también fuera del aire sobre el mundial que tuvo lugar en nuestra provincia y contábamos cómo favoreció al futsal, pero no por ahí en un número de practicantes, porque siempre fue un deporte que tuvo muchos deportistas practicándolo, muchos deportistas federados, pero en la visibilidad. Claro. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Nosotros, digamos, es uno de los deportes más federales. Estábamos en 21 provincias del país. Tenemos una estructura de muchas afiliadas, muchos clubes en distintas categorías y por ahí era conocido en nuestro mundo, digamos, en nuestro ámbito, pero no al resto que por ahí no practicaba el deporte. Con este mundial, en donde tuvimos la suerte de obtener el título y estar en todos los medios, nacionales e internacionales, hizo mostrar el producto. Entonces, fue un excelente torneo de todos lados, desde lo deportivo, organizativo, y mostrar, digamos, la estructura de lo que es la Confederación de Deportes en el país. Bueno, Sebastián, repasamos el torneo argentino de selecciones femenino del domingo primero de septiembre al sábado 7 en el finito Germán de Posadas. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, están todos invitados, toda la gente de Posadas, de las ciudades cercanas, a venir a presenciar. Estaba a jugar en la selección de Mendoza, juega la que salió el mejor jugador del mundial en Cataluña. Así que, no, muy lindo espectáculo. Se van a sorprender del nivel de las mujeres que juegan, juegan muy bien. Así que, lo esperamos. Del domingo al sábado están todos invitados.